Si pudiera transmitir Algo nuevo para barrer Y tomar la decisión De cambiar esta virtud Si pudiera conseguir Evitando la oscura De encontrar la solución Colgar con la virtud Si pudiera transmitir Lo que es Contigo como ayer Si pudiera transmitir Es por el día 12 Y no te va la explicación 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 Continúo como ayer No sé por qué lo ya no sé Y no te da la explicación ¿Dónde vivo? Vivo en las nubes Girando hacia el techo Colgándose en el cielo Dependo de mi flor ¿Y qué busco? ¿Y qué busco ese norte? ¡Ehhh! 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 ¡De tantas maneras! ¡Dirándolo en vueltas! ¡De tanta, gente en pena! ¡Susana a las doce! ¡Un aplauso para ella! ¡Susana a las doce! 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 ¡Susana a las do ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!